Hola muchachas, buenas tardes. Hoy es domingo 13 de mayo. Y hoy es día de las madres aquí en Estados Unidos. No sé si en otras partes del mundo también se celebra el domingo nomás o hoy, pero yo sé que el 10 de mayo sí se celebra en muchas, muchas partes, al menos en Centroamérica y México, pero no sé si en otras partes del mundo se celebra. Y hoy es día de las madres, vamos a ir a casa de mis suegros. Ya les había dicho en el vlog anterior que iban a hacer una comida ahí. Mi suegro la organizó para celebrar el día de las madres y llevamos el camino para y ya son las dos en punto. Vienen los monitos. Y Juanito se puso la cachucha toda chaca. Y Zoe, miren, traigo mi collar nuevo. Dice mamá. Las bolseras. Y Zoe también trae collar, nomás que no se alcanza a ver. Oh, sí, se alcanza a ver si la ven. Le puse un choker. Le voy a preguntar a la señora a ver si no le pueden hacer un jueguito de su size. Como más chiquito. Bueno, el choker sí le queda, nomás que las bolitas están muy grandes. Como con bolitas chiquitas se miraría más delicadito. Pero se ve muy, muy... Oh, Dios mío. A esa persona, a ese carro, no la quiere alguien. Y fue... Oh, Dios mío. Dice bitch por los dos lados. Le pusieron perra por los dos lados. El otro día la habíamos visto. Alguien no la quiere, la de esa troca. O qué habrá hecho, ah. Bueno, mamá, ya para que te hayan rayado el carro así ya por todas las... Está feo. Yo quiero ya. No sé, diga, para que hay. ¿Sí hay? No. No hay parking. Ya llegamos aquí con mis ojos. Ahorita nos vemos. Que hay que bajar muchas casitas que tenemos. ¿Qué pasa con Nina? Nina, Nina, Nina. Vamos. Vamos, Zoe, let's go. Vamos a llevárselos a Nina. Pique it up. Pique it up. Ok. Vámonos. Right there. Right there. Down there. It's so easy. It's so easy. Andale. Vamos a llevárselos a Nina. It's so easy. Pique it up. ¿Estoy wearing a choker? Uh-huh. Hi, Pia. Hi, Anna. Ok, bye. No, no, no. I can't do it. No, no. That's so easy. What are you doing? Wait a lot. Oh, I didn't know where I was going. I didn't know where I was going. Look, a bird. Look at that bird. Give it a hug. Give it a hug. Give it a hug. Give it a hug to me. Give it a hug to me. Give it a hug to you. Give it a hug to me. Vete, vamos a darle a flores a Nina. Ya se fue. Vamos a buscar a Nina. Vamos a buscar a Nina. Vamos a buscar a Nina. Bueno, se me hace que tu Nina se está relando. No, se me hace que tu Nina se está relando. Gisela se está relando. Oh, this is the video that you showed me. No, no, no. Oh, another one. Another one. He chained. No, pero no. Leo, I want this photo. I saw this photo. Yeah. Me too. I saw it. I saw it. You guys are cheaters. That's right. I got it. 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 Let's go. Let's put the one I got it. I'm thinking Probably stop. Okay. Panita. I'm thinking geld. ¡Mamina! Ven acá conmigo. No, mamá, lo vas a tirar. ¿Y Jay? A ver, ¿sabes? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ven por ahí los zapatos. ¡Hum! ¡Hermoso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¿Cómo ha durado esa caballita? Mmm... Ya tiene comida. Desde que empezaron a vivir aquí... ¡Miren comiendo chichas! ¿Cómo se juega este? Dice... Uncover... En la esa de la... Herradura... Symbol... In any game... Win the prize show that... In that game. Uncover 5 eggs... Symbol... And you get win 5 times... The prize show in the game. Uncover 10... Symbol... And you get 20. Ok. Ay... Pero ráscalo bien. A mi me gusta esta. Gritarle solo... Está bien por tu reina. Hasta salir la... El 5 eggs o el 10 eggs.... O la herradurita. O la herradura. Pero salen números Si en esos números sale una herradura Un 5X Ya no vamos Ya no quieres chuchororos Ya ya nos vamos a bajar Mi papi deja de llorar mijo Un rato chingando papá No pero aparte los números quieren decir algo No pero aparte los números No pero aparte los números No porque No pero aparte los números No porque no lo entiendo No porque no lo entiendo No porque no lo entiendo Juan y los niños están allá Así de por si él siempre se la pasa desarmándolos Entonces no Y es lo que traía Que quería venir a jugar con su carro Y luego como es un carro policía Y luego un carro con el chas Se les descargó la pila Me quedé hablando Me quedé hablando ahí Ya no me acuerdo que les estaba platicando Pero si llegamos aquí a la casa Ellos están ahí armando sus legos Y yo me puse a Quiero recoger tantito mi cuarto Porque ayer salimos y ahora también Entonces lo Está muy Muchas cosas fuera de su lugar Más que me quiero Recoger este pelo Porque ya me estorba Voy a recoger el pelito ahorita Y Llegan y dejan todo Todo avienta Dejen Hago Amigas Lo que tengo que hacer aquí Y ahorita las veo Muchachas Ya ando todavía Ya me bañé Y me puse Puse una olla de frijoles Puse a cocer frijoles Pues Porque Pues para tener Ya ven que se me descompuso Mi olla eléctrica A ver déjenme ver si estoy grabando Se me descompuso mi olla en la que los cocí Y pues Desde Ayer estoy pensando Que necesito cocer frijoles Y pues Cuando No tenía la olla esa Cocía Normal Como todo mundo en la estufa Pero Me gusta hacerlos en la noche Como ahorita los pongo Ya que empiecen a hervir Les bajo la temperatura Y los tapo Y ya Hasta que me vaya a acostar Ya cuando me vaya a acostar Por los zapados Pero haciendo Quiero Juanito quiere una manzana Y le voy a cortar una manzana Les decía Ya cuando Ya me voy a acostar Pues ya apago la La estufa Y la dejo tapada la olla Y ya para la mañana Están bien cocidos Pero Pues si duran más tiempo que Que en la olla eléctrica Porque en la olla eléctrica Pues duran como media hora no más Y Se terminan de coser Y no abro la olla La dejo ahí Hasta que Hasta que Nunca coso frijoles Como 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 que Los vamos a comer Este mismo día O si Los cocía Los cocía Como temprano Y ya en la tarde Los guisaba Porque casi aquí Casi no comemos frijoles De la olla Es muy raro A mi a veces Se me antojan Y si Cuando están recién hechacitos Me preparo un platito Y le pico Cebollita Cilantro Cebolla Cilantro Tomate Y Chile Y Limoncito Y a veces poquito Orégano Me gusta Pero Pero Casi no Es muy raro Que haga eso No le voy a cortar una manzana Es lo bonito Que tiene hambre Me pidió manzana con fresas Pero fresas ya no hay No hay Le llevo la manzana Esa ya tengo todo apagado para acá Si lo traigo pues no se va a ver Tengo un choco de sueño muchachas ¿Cuál es tu leche? ¿Te acabas tu leche? ¿Dónde está tu teta? ¿Dónde está tu teta? ¡Muy bien! Voy a ir a tomar leche Como cansados los ojos Apenas van a empezar a hervir los frijoles, ahorita son A ver cuánto ratito está... Nos íbamos a poner a ver una película, pero ya son las 11 de la noche, muchachos Son las 11 con 4 minutos, así es que... ¿Quién sabe si vamos a aguantar? Tenemos para ver la de Jumanji, la nueva Ya salió en DVD Y... Tenemos una cuenta de voodoo Donde la compartimos con mi cuñada, es de mi cuñada y ella nos dio su... Su de este y la usamos aquí en la casa también Y nosotros a veces compramos películas y también las ponemos Y así compartimos Casi son puras películas de niños Pero... Casi son puras películas de niños las que hay ahí, pero últimamente ya... Como sus niños a los dos más grandes pues ya... A ellos les gustan otro tipo de películas como la otra vez compraron la de Fast and the Furious La última que salió Y luego ahora compraron la de Jumanji Y me estaba platicando a mi cuñada otro día que ellos la habían ido a ver al cine y que estaba tan divertida Que luego, luego fueron y la compramos cuando salió en DVD Y traigo ganas de verla Y le platiqué a Juan y me dijo que... Que sí, que también a él le habían platicado que estaba bien buena Y a ver si ya vamos ahorita Pero ya les... Como les digo, son las once de la noche Y últimamente nos hemos estado... Me he estado durmiendo bien tarde yo Pues como él trabaja en la noche Pero como que ahora sí me siento cansadilla Y pues sí, muchachos, yo creo que aquí ya voy a despedir el vlog Y... Y mañana nos vemos... Ay, se empuja aquí... Llegamos y estaba la casa como bien sofocada Y abrí ventanas y la puerta de atrás y todo Y como que... El polvito ese de allá afuera como que se metió Como que sí, me pica mucho dentro de la garganta Lo puse, muchachos... Ay... Ay... Perdón Me han endido Mañana nos vemos O en el próximo vlog, no sé qué vaya a ser mañana Pero nos vemos en el próximo vlog Gracias por estar aquí muchachos, por suscribirse No olviden suscribirse a los que no están suscritos Dejanos sus comentarios Y denle su like Nos vemos mañana Hasta luego Buenas noches